Muy buenas tardes, mi nombre es Roger Porras Rojas, soy gerente de Popular Pensiones y les quiero agradecer a todas aquellas personas que se conecten a este Facebook Live que está organizando Popular Pensiones un poco para explicar los recientes cambios que han existido en la normativa de entrega del régimen obligatorio de pensiones complementarias y también explicar un poco de qué se trata el régimen de pensiones complementarias. Yo creo que es importante dado el ambiente y la discusión nacional que se ha dado sobre este tema que tengamos la oportunidad de conversar un rato de qué es lo que estamos hablando y cuáles son los principales cambios que tenemos. Es importante mencionar en primera instancia que en Costa Rica el sistema de pensiones es un sistema de pensiones multipilar donde en el primer pilar se ubican todos aquellos regímenes sustitutos del salario que se conocen como regímenes básicos de pensión. Ahí podemos considerar o ubicar el régimen de invalidez vejez y muerte que es el régimen universal de pensiones que existe en nuestro país al cual estamos afiliados la gran mayoría de los costarricenses. También tenemos regímenes sustitutos del IBM como es el régimen del Magisterio Nacional específicamente donde se ubica el sector magisterial de este país. El régimen del Poder Judicial que también es un régimen especial. Estos regímenes son regímenes básicos. El régimen complementario de pensiones, el régimen obligatorio de pensiones complementarias, conocido como el ROC, se crea en el año 2000 a partir de la ley de protección al trabajador y este de lo que se trata es de generar una pensión que venga a complementar el régimen básico. Es decir, como su nombre se indica es un régimen que viene a generar un incremento en el monto de pensión. Estos dos, este sistema que tenemos en nuestro país es el que nos permite a nosotros tener una pensión que podríamos considerar como una pensión de carácter global. Es diferente el funcionamiento del régimen de pensiones complementarias pero viene, como lo dijimos anteriormente, a mejorar las condiciones de pensión que tenemos en el primer pilar tal cual se establece en la ley de protección al trabajador específicamente en su artículo humano. Teóricamente el primer pilar debería estar entregando a todos los beneficiarios una tasa de reemplazo similar al 60% mientras que el régimen de obligatorio de pensiones complementarias podríamos estar hablando de una tasa de reemplazo cercana al 20%. Ahí se suman otras características adicionales del sistema de pensiones como son las pensiones voluntarias que en su conjunto deberían estar otorgadas una tasa de reemplazo de aproximadamente el 100%. Entendamos nosotros como tasa de reemplazo el porcentaje que representa la pensión del salario en este caso. Ahora, las preguntas principales. ¿Cuáles son las características o las modalidades de retiro que tiene el robo? Tal cual estaba la ley antes de la reforma que se planteó por la ley 9906 existían algunas o varias modalidades de retiro. Estaba la que se conocía o que se conoce como una renta vitalicia que lo que hace es que todo el capital acumulado que las personas en el robo podría serviría para comprar un seguro que le permitiría pagar una renta durante toda su vida. Esta modalidad en nuestro país todavía no ha sido desarrollada, puesto que tiene que ser implementada por las aseguradoras, pero en Costa Rica pues no ha sido todavía desarrollado por ninguno de ellos. Entonces, básicamente estaríamos hablando de dos modalidades que se tenían hasta la implementación de la ley 9906. ¿Cuál era el retiro programado y el retiro o la renta permanente? La renta permanente lo que hace es calcular el promedio de los rendimientos de los últimos 12 meses y a partir de ahí se les paga una renta mensual durante 12 meses. Esto se revisa todos los años. Y es lo que nos permite a nosotros, a partir de ese cálculo del promedio de los rendimientos, pues obtener la renta que van a tener las personas en ese momento. Aquí no se está considerando, y es importante que lo tengamos claro, el capital acumulado. Únicamente se consideran los rendimientos generados por ese capital. ¿Qué pasa con ese capital? Ese capital, pues en su momento de defunción del beneficiario, pues se entregará a los beneficiarios que se determinaron en el primer pilar o que están determinados en el formulario que se llenó en la operadora de pensiones complementarias. Ahí con ese orden es que se podría entregar ese capital. La otra renta es la que se conoce como el retiro programado y este retiro programado si considera tanto el capital como los rendimientos para calcular una renta o una pensión mensual durante toda la vida de la persona. Entonces ahí se alzan los cálculos actuales correspondientes y eso le permite a una persona tener esa pensión durante toda su vida. Es importante señalar que si hay algún remanente, en este caso, pues esos remanentes, si la persona fallece, pues esos remanentes serán igual entregados a los beneficiarios que así se determinaron en el primer pilar o a los beneficiarios que se determinaron en el formulario que llenó la persona cuando escogió la renta correspondiente. Ahora, ¿qué es lo que hace la ley 9906 con que se aprobó ahora recientemente el 5 de octubre? Incorpora dos modalidades adicionales o incorpora dos elementos adicionales. Una que se conoce como una renta temporal a la expectativa de vida condicional. ¿Qué es lo que significa esto? Esto lo que hace es que la persona o usted beneficiario puede venir a la operadora y decir que quiere escoger ese beneficio jubilatorio y lo que se hace es se le calcula la renta o la pensión a la expectativa de vida condicional. Es decir, si la persona tiene 65 años y la expectativa de vida condicional o la expectativa de vida residual es de 20 años, es decir, se presume, de acuerdo a las tablas de mortalidad y las estadísticas, que la persona va a vivir 20 años más, la renta o el capital acumulado o mal rendimiento se le calcula a esos 20 años. ¿Y eso qué le permite a la persona? Llevarse un tiempo menor lo que tiene acumulado efectivamente en el ROP. Entonces yo creo que es una forma adicional que efectivamente puede generar algún beneficio a personas que opten por esta renta. También la ley establece un mínimo de pensión. ¿Cuál es el mínimo de pensión? El mínimo de pensión que establece la ley en estos momentos es el 20% de la pensión mínima del IBM o régimen sustituto. Aproximadamente estamos hablando de 27 mil colones. Es decir, si a una persona se le hace el cálculo en la operadora de pensiones y se observa que el monto de pensión que esa persona tiene es menor a esos 27 mil colones, a la persona se le otorga el monto de los 27 mil colones. ¿Hasta cuándo? Hasta que se acabe el saldo. Entonces esas dos modalidades quedan de manera permanente en la nueva ley. La ley también incorpora, y yo creo que esta es parte de la discusión y de los temas que nos interesa a todos, que quede bien claro, dos transitorios. Está el transitorio 19, que lo que establece ese transitorio es que todas aquellas personas que efectivamente adquieran el derecho del beneficio jubilatorio antes del 1 de enero del 2021 pueden retirar los recursos que tiene de dos formas. Una es en 30 mensualidades o en 30 montos de manera mensual. Esta es una forma que incorpora la nueva ley. Y recordemos, esto está dirigido para las personas que cumplan los beneficios jubilatorios antes del 1 de enero del 2021. O también pueden optar por este beneficio jubilatorio las personas que ya tienen una pensión. Entonces podrían ellos cambiar la modalidad que tengan a una modalidad de retiro en 30 meses de saldo acumulado. Es decir, usted tiene un monto de 10 millones de colones de saldo acumulado en el ROC, eso usted puede decir, yo quiero llevar 30 meses o quiero una renta a 30 meses y se divide entre 30 y la persona efectivamente puede optar por ese beneficio. También puede optar por un beneficio adicional que es lo que se ha conocido como un retiro en tractos. Es decir, la persona puede llevarse el monto acumulado en tractos del 25%. ¿Cómo funciona esto? Llega alguien, hace la solicitud y hace la solicitud y dos meses después o hasta dos meses después la operadora podría comenzar a depositarle a quien hizo esta forma de retiro un 25% en un primer momento, un 25% adicional nueve meses después, un 25% adicional nueve meses después y en el último tracto se depositaría el último 25%. Es decir, es tomar, por ejemplo, en el caso de los 10 millones de colones o los 5 millones de colones, el monto que usted tenga acumulado por concepto del ROC y efectivamente dividirlos en tractos del 25% cada nueve meses. Entonces la persona en este caso podría también tener ese beneficio. Y repito, ¿para quienes funciona esto? Esto funciona para quienes cumplan requisitos antes del primero de enero del 2021. El transitorio 20, que fue el otro que se incorporó, lo que plantea es que para todas aquellas personas que cumplen requisitos después del primero de enero del 2021 y hasta febrero del 2030 tienen una opción adicional en forma de retiro. ¿Cuál es? Que pueden desacumular el capital que tienen acumulado en el ROC en el mismo número de meses o de cotizaciones que lo acumularon. Es decir, si usted llegó y acumuló 50 cotizaciones en el ROC, usted puede pedir, si está en este margen de tiempo, que esos recursos retirarlos en 50 meses. Es decir, en el mismo periodo que usted acumula, es el mismo periodo de tiempo que usted desacumula. Es la otra forma o modalidad que efectivamente se implementó de manera transitoria en el transitorio 20. Estos dos o estos mecanismos son los que efectivamente se incorporaron o se adicionan a los que ya efectivamente tenía la ley de protección al trabajador aunado, como lo dijimos anteriormente, a una pensión mínima y también sumado a lo que se conoce como la renta temporal a la expectativa de vida condicional. Hay un punto y un tema importante aquí de mencionar y es cómo nosotros, cómo se hace eso. Tal vez algunos de ustedes se estarán preguntando, bueno, yo soy pensionado y quiero retirar los recursos en 30 meses. ¿Cómo yo puedo hacer eso? ¿Cómo tramito eso ante popular pensiones? La forma de hacerlo es, se trata de hacer de una forma lo más simple posible, es plantearle a la operadora que efectivamente esa es la condición en la cual usted quiere retirar los recursos. Si se llena un adembro, que ya es un formato preestablecido que se le puede hacer llegar y que efectivamente una vez que usted lo firme y lo remita la operadora, pues nosotros procederemos con los ajustes correspondientes para que efectivamente usted pueda optar por este beneficio jubilatorio que ahora está dando la ley. Entonces, son las formas con las cuales podemos hacerlo. Si estamos señalando, y lo digo con toda la transparencia del caso, que la gente no venga a la operadora, no porque no queramos que no que vengan, sino porque simplemente en las condiciones sanitarias que existe en nuestro país en estos momentos, la situación de pandemia y los niveles de contacto, pues estamos promoviendo que todos los trámites se hagan de manera virtual y tenemos efectivamente esa posibilidad. Yo les voy a dar, y ahora los podemos repetir nuevamente, digamos nuestros correos de contacto, por ejemplo, tenemos un correo electrónico que hemos habilitado para el retiro del ROP bajo estas modalidades para las personas. Uno es popularpensionesretiro.rop.bp.fi.cn. Voy a repetirlo, popularpensionesretiro.rop.bp.fi.cn. También puede llamar al call center que es a los siguientes números, el 40 52 87 20, el 41 01 59 10. Esos son algunos de nuestros datos datos de contacto. Puede hacerlo también al 800 247 01 11 o al 2010 03 00. Puede hacerlo también al correo electrónico popularpensiones.rop.bp.fi.cn. Estos son nuestros sitios de contacto y que efectivamente usted puede accesar y a partir de ahí comunicarse con nuestros ejecutivos y nosotros pues con muchísimo gusto podríamos estarles atendiendo en todo lo que ustedes requieran y pues darle el mejor servicio que ustedes requieran. Esperamos haber aclarado de algunos de estos puntos y que efectivamente si tienen alguna consulta o duda pues estamos para servirles y si no pues se puede poner en contacto con nosotros. Ok, vamos ahora sí a la ronda de preguntas de los comentarios de los usuarios que están acá conectados en el Facebook Live. Muchísimas gracias a las más de 200 personas que están con nosotros. Daniel Peña Alvarado pregunta, si ya cumplí cuotas y edad pero no me ha llegado la resolución, ya tengo derecho. Esa es una buena pregunta porque una de las preguntas que hay es si una persona cumple el derecho de jubilarse antes, por ejemplo, el primero de enero del año 2021, si esa persona no se pensiona en este año pero cumplió con los requisitos y viene y se pensiona, qué sé yo, en el 2022 o en el 2023, si le aplican las condiciones de las 30 rentas o del 25%. Lo que la ley establece es lo siguiente, si efectivamente esa persona cumplió el derecho del beneficio jubilatorio antes de esta fecha y el régimen del primer pilar, ya sea IBM o Magisterio o Poder Judicial, le certifica que efectivamente cumplió el derecho antes de esa fecha, él puede venir en el 2022 o posterior a la fecha y efectivamente tendría el derecho a algunas de estas posibilidades que se establecen en el transitorio 19. Si es importante aclararle a Daniel que efectivamente sí tiene que haber un cumplimiento de los requisitos y tiene que ser certificado por el primer pilar, si no está esa certificación, pues no podría. Ok, Paulina Brenes pregunta, trabajo para el ICE y me puedo retirar este mes con 61.4 años, deseo saber si tengo derecho al retiro del ROP aún no habiendo cumplido la edad aunque tenga 494 cuotas. Yo le quiero decir que para retirar el ROP, como lo dijimos al principio, la persona tiene que estar pensionada por el primer pilar, es decir, tiene que traernos una certificación de que efectivamente cumplió los requisitos en IBM, en el Poder Judicial o en el régimen sustituto que corresponda. Entonces, un requisito como régimen complementario de pensión para poder retirar el ROP o acceder a algunas de las rentas de la pensión complementaria es estar pensionado por el primer pilar. Si no se está pensionado por el primer pilar, nosotros en el segundo pilar no podríamos tener derecho al ROP. Ok, Carl pregunta, don Roger, con la ley anterior se podía retirar todo el ROP en una sola cuota, así lo hizo mi padre con el popular hace unos meses. ¿Esta ley contempla esta posibilidad? Muy buena pregunta la de don Carl. Le digo, la ley con la aprobación de la ley 9906 del 5 de octubre, se elimina la posibilidad del retiro total de los recursos. Tal cual estaba anteriormente, existía una posibilidad para las personas que tuvieran pensiones inferiores al 10% de la pensión del régimen básico para retirar la totalidad de los recursos. Esta ley elimina esa posibilidad completamente y lo que establece son retiros o rentas aceleradas. Y yo creo que eso es parte de lo que efectivamente se cambió y de la discusión que hubo para la aprobación de esta ley. Se elimina completamente esa posibilidad de retiro total. Ok, dice, soy pensionada IVM, ¿puedo retirar el ROP? Si ella es pensionada del régimen de invalidez de jefe y muerte y no ha retirado el ROP o tiene alguna pensión complementaria, puede acercarse donde nosotros y valorar estas otras modalidades. Recordemos que el retiro con estas modalidades nuevas se refiere a las 30 mensualidades o al retiro de tractos del 25%. Si es pensionada, puede efectivamente hacerlo. Ok, dice Mario Delgado, del 2021 al 18 de febrero del 2030, ¿se va a usar la fórmula del BANU para la renta temporal? La renta temporal es una modalidad que se instaura, la renta temporal a la expectativa de vida condicionada es una modalidad que se instaura de manera permanente. Inclusive, después del 18 de febrero del 2030, la persona podría estar optando por esta modalidad de retiro. Y tal vez aquí para explicarlo o tratarlo de explicar en palabras sencillas, la renta temporal a la expectativa de vida condicionada, lo que hace es calcular a la edad que usted venga o a la edad que tenga la pensión, por ejemplo, digamos que usted se pensiona a los 65 años, como el ejemplo que ponía anteriormente. La renta del ROP se le calcula a su expectativa de vida residual. ¿Qué es eso? La expectativa de vida residual es la esperanza de vida que tiene una persona a una determinada edad. Es lo que estadísticamente se supone que uno va a vivir después de determinada edad. Se supone que usted a los 65 años, usted viva 20 años más. Entonces, su renta, al final de cuentas, se calcula a esos 20 años adicionales. Todos los años, pues se va a revisar su renta, pero como usted va cumpliendo un año adicional, pues evidentemente ya no se hace el cálculo sobre 20 años, sino sobre 19, sobre 18, hasta efectivamente entregar todo el saldo. Es decir, sí se usa la tabla de mortalidad para saber cuánto es su expectativa de vida condicionada, pero después ya lo que se continúa haciendo es calculando una renta normal, digamos, de alguna forma. Ok. Yello pregunta, si estoy trabajando y reúno las condiciones para pensión, ¿debo renunciar a mi trabajo para acceder a estos retiros del ROP? Si está trabajando y, perdón. Si estoy trabajando y reúno las condiciones para pensión, ¿debo renunciar a mi trabajo para acceder a estos retiros del ROP? Para optar por el ROP, la persona, como lo dijimos anteriormente, debe estar pensionada, ¿verdad? En este caso, y entonces, para pensionarse, y se supone la pensión es el sustituto del salario, y la persona debe optar por ese beneficio y pues dejar de trabajar. Ok. Acá, Alexander Chávez, ¿cómo conozco la cantidad de cuotas ROP? ¿Podemos ofrecerle otra vez los números de contacto? Claro que sí, con muchísimo gusto. Eso es, contactándose, pues, por supuesto, con nosotros. Voy a darle el número del call center nuevamente, es el 40 52 87 20 41 01 59 10. Entonces, repito, el correo electrónico, popularpensionesretiro.rop.fi.cr O también tenemos el otro correo electrónico, regálenme para verlo acá, que es popularpensiones.fi.cr Ustedes ahí se pueden poner en contacto con nosotros, y ahí el Ejecutivo los va a atender. De todas formas, igual, en Popular Pensiones estamos mandándole periódicamente los estados de cuenta, ahí puede también verificar el número de cuotas que tiene. Y aprovechemos, y aprovecho la oportunidad, aunque yo sé que no es motivo este Facebook Live, pues sí que la gente también pueda hacer su actualización de correos electrónicos y datos de contacto para que pueda estar recibiendo la información de manera precisa. Ok. Katia Espinosa dice, si mi pensión fue aprobada antes de aprobarse la nueva ley, no tengo derecho a entrega total. Si su pensión, bueno, esa es una bonita discusión, digamos, y son temas importantes. Si su pensión fue aprobada antes de aprobarse la ley, usted ya debería de haber tenido algún tipo de perfil, algún tipo de renta del drop. ¿Me explico? O sea, vamos a ver, si ya su pensión fue aprobada en el año, que ha sido en el 2019, probablemente usted en ese momento vino a la operadora, y la operadora le hizo un cálculo y usted cogió algún tipo de renta, ya sea permanente o una renta programada, con las condiciones que en ese momento existían. Si en ese momento no le dio paró un retiro total porque le dio paró una renta, pues eso fue lo que en ese momento la condición fue la que efectivamente le efectificó a usted. Lo que tendría usted derecho de aquí en adelante es algunas de las modalidades que ya mencionamos en los transitorios, que puede ser el retiro en 30 meses o el retiro en tracto de un 25%. Ok, creo que este sería el tiempo estimado para las preguntas. Nosotros vamos a estar respondiendo a todas las preguntas que hicieron acá. Muchísimas gracias a todos, de verdad, por todas las preguntas. Más bien, si tienen más en este Facebook Live, pueden hacerlas, ¿verdad? Y le respondemos con mucho gusto. Igual, el Facebook Live va a quedar acá guardado por si desean compartirlo o repetirlo, ¿verdad? Y si tienen alguna otra duda, pueden contactarnos otra vez a los medios de contacto. Si gusta, lo repite, don Roger, pero una última vez. Claro que sí. Serían los teléfonos 800-247-011-2010-0300 o a los correos electrónicos popularpensiones.fi.cr También puede hacerlo al correo electrónico popularpensiones.fi.cr o al call center 40-5287-20 o al 4101-5910. En realidad, pues, la verdad es que agradecerles por haber participado con nosotros. La idea nuestra es poder seguir haciendo este tipo de eventos, de actividades, donde podamos aclararles a ustedes de la mejor manera las cosas y que tengan la mayor claridad y de verdad invitarlos a que visiten nuestros medios electrónicos para hacer las consultas, que es la forma más ágil y rápida para responder. Muchas gracias a todos y esperamos que se queden con nosotros porque muy pronto venimos con más Facebook Live.